colocan su papel cortan el molde y listo así de esta forma y después de que ya yo saqué este molde entonces voy a sacar cada pieza tengo que dividir este viene aquí ya bien este viene allí y después que yo saco el del cartón el del cartón me sirve para sacar el de licor el licor por entonces ya necesito la pieza por separado para poderlo trabajar porque en el licor por yo tengo que coger comenzando con la pieza de arriba después siguen las siguientes eso ustedes márquenlo háganle cositas rayitas para que puedan hacer encuentros y aquí están el primer molde seguimos con el segundo molde y todos estos moldecitos tenemos que sacarlos por aparte lo ven todo por aparte para poder yo trabajar cuando yo haya cortado el licor por que tenga ya mi pieza entonces yo voy a coger cada pieza y voy a marcar en el licor por cada pieza esta le pasó la marca la marca así como ustedes ven aquí que están marcados ven aquí están marcadas todas las piezas ya nada más aquí faltan dos de la parte del gorro aquí falta la cara y esta viene siendo la barba así que solamente colocar allí y marcar después que hemos marcado cada pieza tomamos un exacto y empezamos a abrir a comer abrir la ranura para poder introducir la tela que va allí que va metida allí y después que ya yo haga esto entonces me voy aquí por el costado este confort mide tres centímetros por aquí por la misma o menos calculando la mitad yo voy a abrir otra ranura en todo el contorno para poder meter miren viene la tela viene la tela aquí baja y entra aquí ya la del forro va a entrar aquí en esta parte y ésta va a entrar aquí no es difícil aquí las alumnas que yo tengo eso nada más una ayer vio la clase y enseguida se puso a hacer lo que así que lo termina lo adelantó rapidito porque es fácil y bueno pueden verlo aquí entonces continuamos bueno después que yo haya cortado el molde este y haya cortado el hico por primero le tengo que quitar lo que es un filo este todo lo que es este orillo yo se lo tengo que quitar con un exacto ella porque se me adelantó también pero iba a dejar un orillito para que ustedes vean que se quita el orillito con el exacto y después que se quite que se quite todo el se me cayó creo que algo con él que se quite el el orillo o sea de esta forma ustedes van a quitar el orillo así o sea esto que queda aquí este orillo no puede quedar así tiene que quedar así redondeado después que ya yo corte el orillito ese y le lo dejé así en esta forma así que le quede turbita así entonces voy a tomar una lima para uñas no importa que esté usada y lo van a lijar de esta forma así para que quede bien pulidito para que quede así lisito con la azul hija lo lijan así y ya está listo para colocarle la tela de esta formita así lo pulen bien y ya nos queda listo para forrar después ya bueno ya tenemos el cartón cuando ya yo termino de colocar toda la tela de aquí de arriba ya termino todas las piezas entonces coloco el cartón coloco el cartón con silicona caliente y lo voy a pegar con el fin de que cuando yo lo vaya a forrar quede el cartón adentro ven el cartón tiene que quedar por dentro eso no se puede ver entonces primero hago esta parte de aquí aquí me faltaría ya nada más las dos piezas de aquí la cara y la barba cuando yo termine esto entonces le pego el cartón para poderle colocar la pieza que va abajo en el fondo esto es para darle un refuerzo porque esto queda muy débil con la vendidura que uno le hace y se nos puede dañar el trabajo así que hay que colocarle el cartón bueno ya yo creo que hasta allí han entendido ahora vamos a trabajar voy a hacerles aquí una pequeña muestra de esta aquí recuerden las piezas háganle sus marquitas que no se les vaya a perder recuerden tomar alfileres no lo trabajen suelto así que lo voy a poner y no señoritas primero coloquen todos los moldes y lo prensan un alfiler otro alfiler aquí colocas el otro un alfiler aquí otro alfiler acá de este lado y pintan y pintan que todo quede exacto vieron esto se hace así después se quitan se retiran entonces tampoco puedo decir yo que voy a cortar todas las piezas en la tela tampoco yo voy a yo tomé aquí la primera pieza la la corto y la de una vez la coloco tomo la segunda y la corto y la coloco y así sucesivamente porque uno viene y corta las piezas y después no sabe si va al derecho si va al revés por lo menos las que son lisas y entonces se nos hace más difícil el trabajo mejor es ir uno cortando y pegando enseguida es más fácil para trabajar no se van a voy a explicar cómo voy a cortar esta pieza hay que buscarle la parte la parte esta bueno voy a colocar aquí en un ladito a mí me gusta mucho ahorrar tela porque de eso también depende que tengamos que nos rindan los materiales entonces voy a voy a colocarlo aquí y ya les voy a explicar cómo van a colocar cada pieza prensenla alfileres ambas piezas ambos lados ya aquí está colocado ya la coloqué allí ahora con un marcador de jabón voy a marcarles la más o menos la parte que ustedes cómo lo van a cortar ya y ahora aquí les levanto para que vean así las partes de aquí las que van metidas en lo plano en lo que va plano ustedes pueden dejar de uno a centímetro y medio no pueden dejar mucho de aquí solamente de uno a uno y medio pero en las que van metidas en los costados aquí está si hay que dejarle más porque recuerden que es más ancho el pedazo tiene que llegar hasta allá y tras de eso tiene que entrar tengo no lo puedo cortar aquí con un centímetro porque recuerden que tiene que bajar hasta aquí y después entrar entonces los costados este costado más este costado debe de ir siquiera con dos o dos centímetros y medio de ancho entonces aquí ya les marco y les digo más o menos el pedazo que van a dejar que es un poco más grande le voy a mostrar para que lo vean igual está en el video busquen los videos en youtube por favor vieron que tiene más ancho en las puntas que en las partes de ancho una vez aquí voy a cortar cuando ahora les explico en el estampado cómo van a hacer el del estampado el molde se coloca de otra manera diferente al contrario porque si no queda torcido bien aquí miren la pieza que queda más ancha de los costados que de la parte de aquí y de la parte de aquí ahora yo me voy para la pieza que tengo aquí y lo voy a colocar o sea estaba aquí listo la coloco allí bien que me dé aquí y que me dé aquí si ustedes ven que le queda larguito pues recortan que es mejor recortar que me quede corto y pierda el pedacito de tela por donde voy a empezar la lima aquí voy a empezar ojo trabajen en lo planito no pongan eso en el aire recuerden que eso se les puede partir voy a empezar a introducir el orillo el orillo de la tela primero el orillo todo el orillo todo el orillo listo orillo meto todo el orillito y así bien miren lo facilito y rapidito que se hace por eso les digo que este proyecto aquí me quedó como llevo una curvita me quedó un poquito muy largo yo lo reviso por aquí que más o menos me quede un centímetro le voy a cortar el pedacito y listo ahora sigo aquí empalmando la parte de aquí primero colocamos todo lo que va en esta parte así de esta forma es que se trabaja el pago no se les olvide con esto estas técnicas se hacen muchas cosas bonitas cuadros esto los muñecos que trabajamos de muñecos los paroles que hicimos ven y aquí la parte de arriba y la parte de abajo quedaron perfectos ahora vamos a meter esta de aquí yo reviso más o menos le quito un pedacito que ya veo que me sobra ahí ya me di cuenta le quito la puntita esta ya cojo aquí en el centro busco la ranura helicopor es traicionero si ustedes no lo ubican bien en las ranuras pueden cogerlo otro lado pueden meter por otro lado y dañan el dibujo o el diseño perfecto facilito aquí de este lado ven hay una punta que yo sé que me va a quedar muy grande la voy a simplemente la voy a cortar cálculo que más o menos va a entrar y voy a cortar aquí listo aquí también le puedo cortar una puntita y ya ven se corta y listo empiezo en el centro donde está la ranura meto allí coloco miren que ella entra toda suavecita listo miren como quedó fácil fácil solamente es ubicar el molde y nada más picar eso y saber cortar las piezas ahora nos vamos con la tela estampada esto ustedes allá lo pueden hacer del color que ustedes deseen aquí ahora voy a sacar el molde que va allí en esa parte que viene siendo este ya no lo voy a marcar por el lado derecho por este lado no lo voy a marcar así sea con jabón se le ve claro entonces yo que hago del lado revés pero el molde tampoco lo voy a colocar así del lado derecho no tengo que voltearlo ponerlo del lado revés o sea la parte de arriba viene siendo la revés la parte de abajo va a ser la del frente entonces tengo que voltearlo de esta forma mirenlo este es el revés y la tela también está al revés voy a colocar allí y no sé la que tenga práctica pues ya sabe puede hacerlo así pero a mí me gusta mejor hacerla así con alfilercitos nos demoramos un poquito más pero nos sale más fácil ¿ve? está marcado allí ahora con el jaboncito aquí va a haber una curva listo me voy aquí voy a alargar y aquí voy a cortar así ¿ven? ahí está voy a coger ahora pues corto voy a cortar aquí bien hay veces cuando la curva es muy profunda hay que darle unos piquetes para que no nos vaya a quedar recogido de esta forma estas punticas que están aquí uno se las puede cortar la otra puntica sin pasarse ya está listo ahora yo lo voy a colocar de esta forma que saben como este es el derecho ya lo voy a colocar de esta forma y así sucesivamente ya me voy a venir para la última pieza que viene siendo esta voy a colocar aquí empiezo en el centro no voy a empezar primero acá no primero empiezo en el centro eh traigo cada parte sabiendo me va a quedar allí introduzco la tela estampada es más un poco más delgada que la tela lisa la tela lisa es un poco más gruesa entonces ya esa parte está aquí voy a picar voy a hacer unos piquetes para que pueda dar la vueltecita allí más fácil si me queda muy grande pues me queda mucho parece que me queda demasiado entonces me vuelvo y le corto un pedacito un pedacito listo vuelvo y voy a hacer los piquetes porque recuerden que el piquete que hice fue unos piqueticos pequeños tampoco van a hacer unos piquetes tan grandes que que vengan a dañar eso bueno aquí nos vamos ya cuando todo está listo nada es introducir la tela en la ranura que tenemos y listo la introduzco aquí también acá la parte que corresponde ven ya ven rapidito quedó esto aquí listo ahora me vengo aquí y este punto aquí me está sobrando la recorto más o menos calculo cuánto le voy a cortar un poco y continúo empiezo con la mitad y así uno va repartiendo lo que queda en cada parte como pueden ver aquí ya esto nos queda listo todo lo que viene siendo el gorro de este papá nobel espero chicas que cuando hagan esto y lo ofrezcan espero que venda que este proyecto es bien bonito para decorar las puertas sobre todo que es algo diferente algo novedoso vieron listo ahí va quedando ya listo este chico solamente para ponerle la barba aquí también tengo un pedazo grande recorto y listo ya todo miren fácil ya quedó completamente listo ahora me voy a ir me voy a ir a la barba porque la barba aunque ya nos faltan pocos minutos pero la barba siempre tiene un poquito yo en el molde coloqué ojo medir este es el molde de la barba miren este viene siendo hasta aquí el molde de la barba pero yo le puse estas cositas de aquí para que queden más largas ustedes allá en el molde yo al molde yo le hice esto con el fin con el fin de aquí le coloqué ojo aquí dice blanco barba aquí blanco barba ojo y de este lado porque aquí deben de darle un aumento porque la barba llegaría hasta esta parte pero no aumentenle tres centímetros hacia arriba para que llegue aquí hasta donde termina el gorro entonces el gorro termina aquí y la barba tiene que terminar hasta aquí o sea que ustedes deben de como esto aquí no daba porque hasta aquí es lo que llega esto esto de aquí llega hasta ahí entonces faltaría este pedacito pero no le pude poner así solamente a este le añadí para poderles explicar que deben de añadirle allí un pedazo que concuerde que llegue hasta aquí ustedes mismas si ya tienen marcado los moldes ustedes se dan cuenta de que aquí le falta esto hasta aquí para seguirlo entonces aquí a esto yo lo aumente pero hay que aumentarlo otro poquito más y así ya aquí ya es menos menos dos todo así igual dos centímetros dos centímetros de aumento todo aquí y lo que le tienen que aumentar hasta acá arriba entonces primero sería colocar la barba que bueno la colocaría aquí en esta forma y la cara viene siendo esta pero yo la corto y le voy a colocar dos dos la que tenga guata la que no tiene guata de esta gruesa le coloca aquí a esta pieza aquí arriba un poquito de relleno un empalmadito que no quede así gordote un pequeño empalme de relleno coloca la tela y simplemente la la va a a llevar aquí a introducirla en esta parte y ya nos quedaría hecho les voy a activar el micrófono voy a seguirles trabajando pero igual para que me continúen preguntando para continuar con el próximo mami con una cuarta de cada uno te sale flis blanco carta como se le pegan los yoyos cuando ya la barba está completamente hecha entonces es que le vamos ya vamos a hacer pásame uno de las perlitas que tú hiciste cogemos las dos piecitas las dos yo creo que yo lo voy a vender en cincuenta y como me dicen está bonito ah les gusta ah bueno bien entonces si podemos mami es mejor con flis porque es más suave para meterlo allí digo yo pues no sé el flis el lente es más grueso mira hacen los círculos en el molde está yo los saqué con esto chicas cuando ustedes puedan comprarse unas reglitas de estas compren todo esto porque esto facilita mucho el trabajo uno va a hacer unos ojitos o hacer algo y uno usa esto yo con este aquí pues saqué un círculo de estos y el otro lo tomé del segundo ustedes toman el uno el otro colocan este en el centro este así en el centro colóquenlo del lado del otro lado que no esté el lápiz que no esté marcado eso así con el lápiz esto es de mi alumna pero no ha hecho los pequeños porque aquí no los veo y está en el molde bueno este colocamos esto así tomamos bueno entonces aquí tenemos la barba lo de la barba aquí le voy a dejar más o menos centímetro y medio más o menos aquí le voy a dejar esto recuerden que la barba viene hasta aquí en la del molde pero yo le añadí este pedazo que ustedes también van a hacer lo mismo hasta por aquí van a hacer lo mismo y este mismo es lo que yo voy a traer a traer a traer de esta forma de esta forma recuerden aquí es la barba pero yo le voy a hacer un aumento poquito de un centímetro más o menos aquí de esta forma lo pinté miren como ya ahí se ve recuerden vuelvo y les repito la barba llega hasta aquí la del molde tienen que aumentar tres dedos hasta aquí y el ancho de aquí también como tres centímetros bajamos el recorrido así listo recuerden es mejor que sobre se corta y no que nos haga falta bien hasta aquí así listo ya allí está ya lista para cortar voy a cortar voy a cortar la barba listo está listo listo el pollo ya yo lo voy a colocar bueno voy a colocar aquí recuerden que aquí va esto y aquí está cortado que creo que se pasó con un poco y voy a colocar la barba miren que me dio esa también voy a poner un poquito para acá porque se cortó un poquito y miren que dio el corte exactico con el aumento que le hice aquí el de aquí el de acá creo que me va a sobrar un pedacito pero como ya les dije les digo que mejor es que sobre y no que haga falta aquí los pequeños piquetes los pequeños piquetes para poder introducir ahora aquí me voy con esta mitad empiezo a mí siempre me gusta comenzar por la parte del centro empiezo la punta busco el donde está ahí y continúo de esta forma introduciendo con la misma puntita como va enderezando la tela la va trayendo porque no se abrió bien faltó como corte pueden traer la tela para que termine aquí no les vaya a quedar tan englobado aquí como que no se abrió bien con la lima y queda así y la coloco me vengo aquí creo que me quedó a este lado un poquito larga pero voy a meter de este lado esta parte de aquí introduzco empiezo a buscar donde están las partes miren aquí no quedó tan larga eso pasa ¿listo? miren ya esta parte y esta media parte ya también entró ahora continúo con la otra parte de aquí voy a usar de este lado ya pueden ver ya introduje todo toda la parte de aquí del centro hasta aquí ahora voy a introducir este aquí hay mucha tela ¿qué hago? simplemente corto una punta y miro para ver como hago aquí me vengo aquí esta parte y empiezo a colocar en la ranura las ranuras se hacen un poco profundas porque si las hacen muy llanas se daña el hícopor un poco profundas no tan profundas pero sí que el hícopor entre porque después no entra bien la tela y nos hace un tremendo de moño ahí que se ve feo voy a quitar un poquito ahora sí ya ahí quedó bien me vengo para acá y continuo ahora y voy a empezar desde aquí desde esta parte hacia allá o hacia acá mira para ver que la ranura esté bien y meter y quiero enseñarles para que vean cómo va a quedar del otro lado bueno bien ya este lado ya quedó bien aquí quedó bien aquí hasta aquí hasta aquí ahora viene este pedazo este pedazo es un poquito complicado pero no se preocupe porque todos los defectos que quedan aquí van tapados con las fichitas con la los los yo yo eso círculo bueno aquí yo me vengo le voy a marcar para que yo me vengo aquí y voy a cortar a hacer allí donde está esta rayita que yo hice allí voy a meter tijera no hay de otra bien tijera aquí le voy a cortar esta punta me sirve y aquí también voy a hacer un poquito redondo que hago yo aquí voy a introducir lo que más pueda traigo y coloco allí porque eso a la hora de colocarle las fichitas bueno yo le digo las fichitas ya ustedes saben este las cositas voy a colocar lo que más pueda lo voy a introducir y les va a quedar más o menos así así pero aquí yo ahora vengo y pongo silicona y pego esto aquí con silicona hecho silicona en el hícopor silicona caliente y esto lo voy a pegar de esta forma para que me quede así pero así quedó picado metemos lo que podamos las espinas luego yo echo silicona aquí y lo voy a traer con mucho cuidado de no quemarme traer y pegar con la silicona lo que viene siendo la barba y y